La Secretaría General de la Subsección 03 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de Salud, Lucía de Jesús Vázquez, dijo que el paro de los servicios de salud de Oaxaca continúan, debido a que todavía no hay respuestas favorables a sus peticiones. Nuestros avances no se ven. Tenemos las minutas de las mesas de trabajo que pasaron y que quedó ya los puntos de cada una de las delegaciones de nuestra región minutada, pero no vemos el avance en sí. Un ejemplo es el abasto de medicamentos. El abasto de medicamentos que nosotros estamos informando a la región de Tustepec, a nuestros derechohabientes, que estamos luchando para que se lleven su receta surtida, porque da tristeza que le dan tres, cuatro medicamentos y de los cuales no existen en el almacén, en las farmacias. Y desgraciadamente es la responsabilidad de los funcionarios a nivel estatal, no de los trabajadores. Será el próximo viernes que las jueces de delegaciones se reúnen una vez más y así ven los avances que hay. Sin embargo, descarto que se levante el paro ese día. Nos vamos a revaluar porque si ellos tuvieran el abasto de medicamentos, el surtimiento, que se vea el mobiliario, el equipo, la herramienta primordial que no tenemos. Y que así hemos estado años y que el trabajador lleva su estetoscopio, lleva su aparato, su baumanómetro de su propiedad, porque no tenemos la herramienta, pero pues no es válido. Lo que sí aseguró es que la próxima semana van a realizar otro tipo de acciones. Y estamos ahorita para llevar a cabo una marcha. Hasta el momento no está todavía la fecha, nosotros le daremos a conocer, pero también vamos a salir a manifestarnos para que el pueblo de Tustepe también tenga más información, porque no es capricho del trabajador, sino es la necesidad y se ve y el pueblo lo está entendiendo. Hay que recordar que el paro inició el pasado 20 de abril, en donde están participando 63 unidades fijas, 3 hospitales comunitarios y un hospital general, y son cerca de 800 los sindicalizados que están participando. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.